La pelota ya es bien probada por el equipo canadiense y a partir de Hansi sale entregando hacia adelante donde se mueve Johan Smith. Sigue Johan tocando para donde se mueve ahora Chad Barrett. ¡Sigue Barrett! ¡Parece buena la pelota y un empujón dentro del área de la ventaja! ¡El tiro, gol! ¡Gol! 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 A mí me parece que había un penalti aquí. El árbitro la deja correr. Es Díaz Cambérez quien saca el servicio. Y la pelota cerrada por Rosenblum. 1-0 está ganando Toronto. Si Adicchio lo estaba sujetando Bornstein, la caída del grandote provocó que el balón pasara. Yo me imagino que la intención de Chad Barrett no era jugarla para Díaz Cambérez. ¡Gol! 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 ¡Gol!